Sí, nos informaron de que existió flujo de fondos provenientes, verbalmente se nos dijo esto, flujo de fondos provenientes de esta empresa, de esta sociedad Oderbes, vía para El Salvador. Entendemos que para el tema de la campaña del expresidente Funes. El jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez, obtuvo la confirmación de voz del Vicefiscal General de Brasil en una reunión que sostuvo la semana pasada en territorio carioca con altos funcionarios de dicho país. Fue enmarcada a que no pudimos asistir a la reunión de fiscales generales que se dio hace un tiempo en Brasil. Entonces teníamos pendiente esa visita, creo que ese mismo día también llegaron otros países, incluyendo Panamá. Además dijo que de parte de la institución que dirige, buscará robustecer la investigación en territorio salvadoreño. Hemos solicitado una asistencia a Brasil pidiendo varias diligencias, pidiendo documentación y pidiendo pruebas. Dijo que la información de la Fiscalía brasileña se basa en declaraciones de testigos criteriados. Por el momento no precisó el monto que habría recibido el exmandatario para financiar su campaña presidencial de la empresa Odebrecht. ¿Le confirmaron cuánto, Kikar? No, en este momento montos no nos han confirmado. Sí nos hablan que son algunos millones. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicada en diciembre de 2016, sobre la constructura brasileña, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos de al menos 12 países. Ese es un tema. Y el otro tema que también fuimos a indagar fue lo relacionado con Polistepec. En otro tema, el fiscal Meléndez se refirió al caso de la tregua entre pandillas y respondió a las declaraciones del exministro de Justicia y actuó el titular de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, emitidas el pasado 1 de julio. La tregua, si bien en su momento como contexto total no era delito, déjenme decirles, y con el respeto debido, fue una cochinada institucional. No sé por qué dice eso el señor fiscal, que lo vaya a decir a la Organización de Estados Americanos, al seno del Consejo de Seguridad, donde estuvimos nosotros presentes. Yo se lo puedo decir a quien sea, a cualquier organismo internacional, yo represento, digamos, a la ciudadanía, no tengo ningún problema en decírselo a él y a cualquier organismo internacional que sea. En relación a este caso, dijo que el Ministerio Público ha intentado brindar el criterio de oportunidad a algunos involucrados en la tregua entre pandillas, sin embargo, hasta ahora no han tenido éxito. No tenemos, porque recuerde que esas reuniones donde se dan órdenes, esas órdenes, no necesariamente se dan por escrito, se dan verbal y esas reuniones son privadas, solo lo saben los procesados y los de arriba. Por eso nosotros, y todavía es tiempo, ¿verdad? El que quiera colaborar puede colaborar de los procesados que han pasado a juicio. Nosotros no tenemos ningún problema en procesar a quien sea, media vez encontremos pruebas. El jefe fiscal también se refirió al caso del fallecido expresidente Francisco Flores, cuyas propiedades, nueve en total, se encuentran decomisadas, es decir, bajo medida cautelar de la unidad de extinción de dominio. Hemos llegado a activarla con bienes de pandilleros, con narcotraficantes de poca monta, pero ahora ocurre que cuando actuamos en contra de diputados políticos o exfuncionarios, ya nos gusta. Cuando aplicamos la ley contra pandilleros y le quitamos bienes en la operación jaque, nadie dijo nada. En sus declaraciones, el fiscal también habló sobre los casos de sobresuelos a exfuncionarios que se han conocido en los últimos días, supuestamente emitidos por distintas administraciones del Ejecutivo. Apeló a poca colaboración de entidades estatales para la investigación. La Corte de Cuentas no ha dicho nada, hay otras instituciones, el Tribunal de Ética tampoco ha dicho nada, es decir, hay instituciones que siento que miran por el hombro izquierdo o el hombro derecho y no dicen y no asumen responsabilidades. También dijo que la Corte de Cuentas de la República está bajo la mira de la Fiscalía por dejar en el olvido varios casos con indicios de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Lo que nosotros hemos, o información que tenemos, es que esto ha sido como una práctica en la Corte de Cuentas, ha sido una práctica este hecho de dejar caducar casos o de tratar de cuadrar las auditorías. En otro tema, el fiscal Meléndez confirmó la existencia de planes para atentar contra policías y sus allegados. Nosotros sí tenemos información en general de las pandillas en las últimas semanas y hace información de inteligencia de atentar por parte de las pandillas en contra de policías, soldados y gente allegada. Y se la pasamos, ya se la pasamos esa información en los últimos días, la semana, si no me equivoco, la semana pasada, le pasamos la información a la policía. Las declaraciones del Fiscal General de la República se conocieron durante el desarrollo del foro Great Tux en la Semana Británica 2017. En la misma se refirió al nepotismo, es decir, favorecer a personas cercanas al otorgarles cargos públicos. Siempre se ha venido contratando, o siempre ha sido señalado que se ha contratado o promovido en El Salvador a los cheros, a las amigas, a las amantes, a los compadres, a los conectes, a recomendado, al hijo del político o de un fulano, a sus propios parientes, hermanos, cuñados, etc., suegra, al afiliado al partido político, a los asesores y hasta las domésticas. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González. Gracias.